… … … … No, 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 no. Bien. ¿Estás ocupando? No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está acá? 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 Llamados. ¿Dónde está en media? Sí. Que no se recusaron los nuevos. Dice que si se recusaron los nuevos no sentís nada. Ah, eso me pasó eso. Me gustó igual. Ah, eso no lo sabía. Pero eso sí me pasó. Qué linda maripocita. Es una larva.